Maná corta con Nicky Young luego de que el artista apoyara a Trump Pues los mexicanos, el grupo Maná, dicen que no existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente luego de que el puertorriqueño participara en un mitin junto al republicano Una drástica decisión fue la que adoptó el grupo mexicano, quien dio de baja su colaboración con el artista Nicky Young de toda su plataforma luego de que el puertorriqueño manifestara su apoyo a la candidatura de Donald Trump El pasado 13 de septiembre, el artista urbano asistió a un evento de campaña del republicano allí subió al escenario vestido con un gorro con las siglas MAGA que significa Make America Great Again y afirmó, te necesitamos, te necesitamos de vuelta de verdad, necesitamos que sea presidente Este domingo, Maná le dedicó una potente publicación al puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram donde subrayaron, no trabajan con racistas Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo No existe negocio o promoción que valga la dignidad de nuestra gente, comenzaron diciendo Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración de Nicky Young de pies a cabeza de todas las plataformas digitales que se acotaron en la publicación Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Si al final te dejamos un video que nos muestra El anillo perdido de Nicky Young que nadie todavía ha reclamado Así que haz clic en el siguiente cuadro para que lo veas Y si no te aparece el cuadro, pues fácil El link está en la descripción de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!